Lo que van a escuchar aquí, es algo que posiblemente sea algo paranormal y real, no es novedad los grandes misterios y sucesos mitos y secretos paranormales que hemos resuelto dentro de Brockhaven que Wolfpack y el equipo de desarrolladores implementa en el juego, pero hay algo mucho más allá de todo esto, los mapas custom que llega a crear la gente, hay una infinidad de estos que posiblemente ya hayas probado y jugando estos, pero lo que te vengo a traer aquí es algo que se nos estuvo ocultando dentro de mucho tiempo, y se trata de una versión maldita de Brockhaven que fue creada por un desarrollador despedido de la empresa que creó Brockhaven, ahora mismo me puse a probar el juego y les contaré la historia resumida de este juego, se supone que en los tiempos tempranos del juego. Cuando no lo jugaba mucha gente, había un desarrollador llamado Abismo, que era el encargado de crear inventar y escribir toda la historia de Brockhaven, todos los misterios antiguos y aterradores que son los más populares ahora, fueron hechos por el que tenía una vision de inyectar una atmósfera más macabra detrás del juego, tiene que ver con el mapa que creó Abismo justo ahora, en este sitio estamos viendo literalmente como era Brockhaven maldito que creó Abismo, que aunque simple vista parece el mismo juego, tiene distintas cosas y un misterio que hoy exploraremos, recuerda dejar tu like porque esto será una experiencia que no se repetirá, como pueden ver, nosotros estamos en el aeropuerto de Brockhaven, y es que nosotros apareceremos en este lugar de Brockhaven, porque se supone que para Abismo seríamos unos turistas de otro país que decidieron mudarse a la ciudad de Brockhaven, y llamativo aquí es que el aeropuerto está en otro lugar, fue movido y modificado de otra manera distinta a la original, acabo de encontrar aquí un vehículo con el que nos desplazaremos por esta ciudad, como podemos ver, todo en este Brockhaven es diferente a como es ahora, tengo que decir que más a una ciudad, hay zonas más amplias, y hay más abundancia de vida en este juego, algo que personalmente me gusta, al aprecer en el juego de Abismo podríamos ver a NPCs, o a bots interactuables, como si fuese un GTA, con misiones, pero sencillamente esto no lo era, porque aquí hay una curiosidad mucho más interesante, que la diferencia que tienen estos mapas, se trata de esta señal, este cartel, que nos dice, y nos señala gráficamente algo, apuntando a la nada, pero solo es algo tan oculto, que nos hace pensar que solo es una decoración que está puesta de esa manera porque si, pero la verdad y el trasfondo es el siguiente, y es que si nosotros intuimos y lo tomamos como si fuese una señal, esta cosa apunta a lo que vendría a ser a un lugar, poniendo nuestro cuerpo de tal manera como exactamente debería estar, guiándonos por la sombra de esto, nos enseñara algo aterrador, veremos que estaremos apuntando con nuestro cuerpo, hacia uno de los lugares más misteriosos de Brockhaven, pocos lo conocerán, pero, porque si nos acercamos a este lugar de Brockhaven y prestamos atención al entorno de este lugar, nos fijaremos que hay una cinta de crime, nándonos a entender, que esto significa que aquí hubo un crime, cometido por un asesí, es decir que en este lugar pasaron cosas turbias, y ya se habrán dado cuenta de algo y es que si. En el juego original esta cinta amarilla de crime, fue removida en el juego original, ya que los creadores no querían darle una historia tan turbia al juego, maquillándolo un poco a como es en realidad y eliminando esas cintas, debido a que por este lugar, se cometieron actos muy macabros por un asesí. Uno, que les hacía eso a sus victims, debido a que era un psicop, que estaba suelto por Brockhaven, y sería uno de los tantos misterios más aterradores. Y esta persona que cometió estos actos en esta zona de Brockhaven, está escondido en algún lugar de este Brockhaven, aún cazando a víctimas, solo tendremos que seguir las pistas que dejó este crime, n, a. Sobre sus víctimas, solo nos hace falta subir a esta zona de Brockhaven abandonada, donde no hay ningún establecimiento de la ciudad, porque fue bloqueado y cerrado al público, por lo que se cometió aquí, pero podremos entrar a esa aparata acercándonos por estos muebles que se fueron dejados por aquí, y en este lugar podremos encontrar un parante, y este parante estará sosteniendo unos binoculares, y haremos lo mismo que hicimos anterioresmente, nos colocamos en esta zona de los binoculares mirando hacia donde apunta, y aquí veremos, una señal más, y lo que vendría a ser, un callejón secreto de Brockhaven, sorprendente, correcto entonces, solo tendremos que seguir el camino y al hacerlo. Llegaremos a este lugar, y como se puede apreciar, y curiosamente podremos ver una serie de residencias o departamentos urbanos en donde vivía la gente, todo en mal estado y destruido, y como ustedes se preguntaran, que ha pasado en este lugar, debido al mal estado que tiene pareciese ser que no fuese un lugar normal, y según yo, una de mis teorías podría ser que en este lugar ocurrió un incendio. Y precisamente no un incendio accidental, sino más bien, un incendio provocado por el hombre misterioso del crime, sinceramente hubiese sido interesante que pusieran esto de manera oficial en el juego, pero que ya que lo tenemos aquí. Vamos a continuar con la investigación, si ustedes visitan este sitio por la noche y guiados por las señales, podremos encontrar este descubrimiento, un montón de gente sentada. No se sabe su merta o dormida. Pero podremos ver a esa gente que mientras más merodeas por esta zona, más sientes como si estuviesen fingiendo su estado. Para observarnos mientras caminamos por aquí, a ciencia cierta no se sabe que es lo que pasó por aquí, o porque realmente esta gente merodea por estas zonas, son como unos guardias, son como gente triste o resignadas a algo que se aferran a esa zona, vamos a dirigirnos a las habitaciones de este lugar, y subiremos las escaleras para investigar por dentro, voy viendo que por el segundo piso también se ve muy escalofriante este lugar, y no se es por menos, sino que también estamos viendo marcas de sane. ¡Suscríbete al canal! Por todas partes, provocadas por el señor misterioso, la gente que ha pasado por este juego maldito dice que el señor Aseno, sigue merodeando por estas zonas, y que hay alguna forma de encontrarlo, por lo pronto no he notado nada. Pero me parecería muy extraño ver algo así, puesto que nunca lo he visto pero no hay ninguna razón para desmentir esto, a menos de que, lo acabase de ver en este momento, el señor misterioso de los apartamentos, tendrás la posibilidad a este sujeto en una de tus excursiones solitarias a este lugar, solo se te quedará mirando. Con la preocupación de que poco a poco estás descubriendo, y si llega a verte por mucho tiempo. Y piensa que eres un peligro para él. Puesto que ya sabes mucho, correrá hacia ti para atraparte, y tenlo por seguro amigo, no podrás escapar de él, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas. Saltes por donde saltes, no habrá maneras, antes de que llegues corriendo a la salida él te encontrará. Él no permitirá que te vayas, y los vagabundos que estaban por estas zonas se te quedarán mirando, sin decir o hacer algo. Como si ya supieran lo que va a pasar, y será el fin, esta será un misterio que podrás compartirlo con tus amigos, debido a que el juego fue censudo por Roblox, pero puedes comentarme como te pareció el misterio, o que piensas que haya sucedido aquí, recuerda activarla, suscribirte para seguir creciendo con esta comunidad. Y dar tu cariñoso like, sígueme en Instagram y Twitter donde estoy al día con publicaciones, y agradezco a los miembros del canal que siguen apoyándome de esa forma, en serio les agradezco mucho, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!